Un gran campeón del oceo ha resaltado señores y su nombre y su talento se encuentra entre los mejores Número uno en el mundo, Andy Ruiz, su mero nombre La corona se ganó con esfuerzo y con agallas Y a muchos miles dejó con la sorpresa en la cara Radio Rullo, Cachanilla, grande campeón de la batalla La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Y en el primero de junio será una leyenda viva Cuando logró su objetivo, ese sueño que él quería Con el rojo y mexicano, paulizado él está Puente entre este valor, reconoció su valor Y el mundo entero le dice, felicidades campeón Y saludos y pulpa delante, Andy Ruiz A primeros a California, en el primero estado de México Pulpa delante Rampión de peso completo, grande orgullo mexicano El jugador ha representado al gran país mexicano En los juegos de Benin, Andy fue felicitado Ese primero del junio se coronó de antemano En el último asalto, su contrina de tirano Por los golpes bien certeros, lo cual triunfo esperado México entero y el mundo, te felicitas mi hermano Y gracias por la humildad que vive en ti de antemano Dios te bendiga por siempre, por siempre, siempre logrado Desde tierras mexiquenses, al rato y mexicano Le compone este corrido, trate campeón de alto rato Acerrullar es muy grande, el negocio mexicano ¡Saludos!